El aumento de la actividad criminal en México hizo que el Departamento de Estado de Estados Unidos ampliara la alerta de viaje dirigida a sus ciudadanos al estado de Zacatecas, informó este miércoles el embajador de Estados Unidos en México, Quensal Azar. Zacatecas, en el noreste de México, se une a otros cinco estados que cuentan con esta alerta de viaje. Se trata de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Todo esto mientras la presidencia de México recriminó este día a comunicadores, activistas, opositores y medios de comunicación también sobre una supuesta campaña para deteriorar la imagen del gobierno usando las escenas de violencia que se han producido en los recientes días en al menos cuatro estados del país. El presidente de México dijo este miércoles que la difusión de información sobre la violencia por algunos actores sociales corresponde a una campaña orquestada para provocar temor en la población y la percepción de desestabilidad entre realidad y percepción. Y sí, hay un debate en México sobre la percepción o la realidad en materia de inseguridad y el miedo de esto por parte de la ciudadanía. El gobierno de Estados Unidos amplió su alerta de viaje a este país. Más allá de realidades o de percepciones, amplía la alerta de viaje y nuestra compañera Belén Zapata nos tiene los detalles. Adelante, Belén. Hola, Mario. Muy buenas tardes. Así es. Un fenómeno que sin duda alguna se presenta de manera distinta entre las diferentes entidades de México. Y así se puede apreciar en esta alerta que emitió el Departamento de Estados de Estados Unidos, la revisión anual, como bien lo ha dicho el embajador de Estados Unidos en México, Ken Sanlazar. Y es que mientras se emite esta alerta para seis estados de la República, hay otros tres de los que el propio Estados Unidos reconoce que tienen o han mejorado en cuanto a sus índices de seguridad. Los seis estados que entran dentro de esta alerta son Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Por otra parte, los que han mejorado sus índices de seguridad según el propio Departamento de Estado de Estados Unidos son Nayarit, Estado de México y Coahuila. El embajador de Estados Unidos en México, Mario, ha enviado también un mensaje en donde se compromete al gobierno de su país a seguir trabajando en coordinación con el gobierno mexicano. Ha dicho también que visitará algunas de las zonas donde se han disparado estos índices delincuenciales y que continuarán trabajando de manera coordinada en al menos tres frentes que son importantes, según dijo uno de ellos, el tráfico de fentanilo, el otro el tráfico de armas y también el tráfico de personas. Todo esto, Mario, en un contexto de violencia que vivió nuestro país la semana pasada con la quema de decenas de vehículos y también vandalismo en tiendas de conveniencia. Unas acciones que según el gobierno federal han sido perpetradas por integrantes de bandas del crimen organizado en los que también hemos tenido que lamentar la muerte de nueve civiles. A propósito de estos acontecimientos que ocurrieron en cinco entidades de nuestro país, hoy el fiscal de Baja California ha informado sobre la detención de seis personas que participaron, según la fiscalía, en estos hechos de violencia ocurridos entre el viernes y el domingo pasado. Vamos a escuchar lo que ha dicho el fiscal de Baja California en un mensaje, Mario. Entre los detenidos se encuentra a quien se considera es el líder criminal de este grupo encargado de perpetrarlos. Un hombre identificado como Luis Enrique N., alias El Niñoño, de 35 años de edad. Junto con él fueron también aprendidos Juan José N., de 34 años, Jonathan Raimundo, de 29, Víctor Alair, alias El Gusano, de 18 años, Jorge, de 32 y Sara Isabel, de 24. Quienes se encontraban en posesión de sustancias ilícitas y de dos vehículos en los cuales huían de Baja California rumbo al occidente de nuestro país. Mario, estos seis detenidos se sumarían entonces a los 36 detenidos de los cuales ya había informado el gobierno federal la semana pasada cuando presentaba un informe al Gabinete de Seguridad respecto a lo que ocurrió en estas entidades. Mario, la información que tenemos hasta esta tarde. Muchas gracias, Belén. Belén Zapata desde la ciudad de Guadalajara. Un médico cubano que murió tras ser atacado la semana pasada en un hospital del municipio de Catepec en el Estado de México, en la zona conurbada con la Ciudad de México, no pertenecía a las brigadas médicas contratadas este año por el gobierno federal como se difundió por algunos medios. Esto lo informó el Sistema Público de Radiodifusión del Estado de Mexicano, a reserva de que esto se pueda verificar todavía por las autoridades pertinentes. La víctima fue identificada por la página Infodemia.mx como Ernesto Oliva Legra. Según el medio médico, llevaba tres años en México, pero no ofrecieron más detalles. Hasta este miércoles, la Fiscalía del Estado de México no había anunciado arrestos ni proporcionado información adicional sobre el ataque. Tampoco ha contestado la petición de información enviada por CNN.